8 vueltas por delante, campana, ya hay acción en la pantalla de Tais Sports, pantalones similares, botas blancas para Hugo Berrío, pantalón negro con vivos plateados, igual para Pedrosa, botas negras, así los vamos a diferenciar, los pantalones de Pedrosa tienen un tajo a los costados, ambos son diestros, mano izquierda adelantada, centro del rim para Pedrosa, el invicto en 13, el local, mayor experiencia, la del colombiano, desde el 2019 que no tiene actividad profesional. Pasa poco por el momento, la iniciativa es de Pedrosa, como era de prevar, pero con ese tenue jab de izquierda. Mucho preámbulo para Rafael Pedrosa, que toma el centro del rim, estira el jab. Responde el colombiano con la misma mano, mucha parcimonia en la primera vuelta, en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa. Transmisión Internacional, hoy con la producción de Javier Perri, jab de Hugo Berrío. Hasta el momento el duelo está ahí, en la mano de apertura. Ahí se animó por primera vez a combinar Pedrosa y llegó. Y respondió también Hugo Berrío con el cruzado de mano derecha. Ha perdido 4 de 8 antes del límite el colombiano. Lo deja hacer al invicto, excede la iniciativa. El duelo en los golpes rectos. Trabaja con el jab y el 1-2 le suma a la acción Rafael Pedrosa. 10 segundos finales. Nos vamos a ir a la pausa. Recién ahí metió el ascendente de mano izquierda. Esa superioridad la puede plasmar en este asalto. Segundo round. La pelea necesita acción. Otra vez el centro del ring. Para Pedrosa. Trabaja con el jab. Arriba, abajo. Mueve las piernas el colombiano. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. No quiere ser un blanco fácil. Para el invicto. Que ganó 11-13 antes del límite. Y queda la sensación de que el combate va a depender de él. De lo que pretenda hacer. Si acelera o no. Responde Hugo. Están ahí con esas combinaciones. Más acción. Centro del ring para ambos. En la espera el colombiano. La iniciativa la tiene Pedrosa. Buena bomba de mano derecha. Busca con el ascendente también. De a poco se va animando. A cruzar los golpes de poder. Algo que Kevin Brizuela en la pelea anterior hizo todo el tiempo. Más tarde se viene Mirko Cuello. El santafesino. Que se posiciona internacionalmente. Poco a poco. Y poco a poco. O con sabor a poco. Mejor dicho. En este combate. ¿No? Porque siguen igual. Calcado el primer asalto. Siempre dependiendo de Pedrosa. ¿No? Porque el colombiano lo ha sacado en las manos prácticamente. No termina de animarse Pedrosa. De construir alguna maniobra de ataque. De más de dos golpes. Trabaja con el jab. A veces tira a la derecha. No se arriesga ahí. Pero siempre es un golpe. Sí. Y se retira de la acción. Aunque llegue a destino. Paso atrás. Y volver a empezar. Recordemos. En su última presentación le ganó la maquinita Sosa. Se va al segundo asalto. Sin pena ni gloria. Intenta Hugo con el cruzado de mano derecha. Se lleva a los asaltos. Ante un colombiano que hasta ahora. No ha prácticamente sacado las manos. Bueno, el tercero. Necesito. Necesito más acción. Riesco. Por favor. A ver qué pasa con esta tercera vuelta. Otra vez el centro del rim para Pedrosa. Se anima de dar ratos. Hugo Berrío. Ya le conoció el tiempo. Al panameño sabe que muchos golpes no van a venir. Por eso ese pequeño avance del colombiano en el rim. Asume el riesgo. El boxeador de Magdalena. Que debutó en el forma profesional en el año 2009. Recordemos desde el 2019 que no pelea. Supo ganar en Francia frente a Rafael Pujol en el año 2016. Es una lástima que Pedrosa no aproveche el buen jab de izquierda que tiene. Para abrirse camino. Ahí lo tocó bien con la izquierda. Pero le cuesta cerrar la maniobra. En realidad ni lo intenta muchas veces. Pocos golpes cada vez que ataca. No más de tres. Buena respuesta. La mejor mano, ¿eh? Sí. El colombiano en el combate. Se anima el experimentado de Colombia. Ahí sí va, eh. Atención. Muy buena derecha. Bien extendido el brazo. Por afuera también con el cruzado. En el mejor momento del colombiano. Aparece el cruzado de mano izquierda del invicto Pedrosa. El gancho izquierda. Atención también abajo. El mejor momento del paramenio. Con puntería, ¿eh? Llega todo. Dibuja exactos los golpes. Precisión, puntería. Desplegando. Desplegando. Desplegando todo su poderío. Ojos bien abiertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todo arriba. Se viene el técnico. Trabaja con los ganchos. Muy atento. El árbitro panameño cerca de la acción. Les pegó todo lo que no tiró en el primer segundo, ¿eh? Buena derecha abajo. Lo quiere sacar. Antes de que se termine el asalto. Quedan quince segundos de este tercer round. Mejor momento de la vuelta. Quiere cerrar. Vamos a ver si Pedrosa va a seguir con este ritmo. No sé si lo aguanta su rival Carcetti, ¿eh? El cuarto. Me gustó mucho el tercer asalto. Hubo emoción. Hubo vértigo. Esperamos todo eso también en la cuarta vuelta. El mejor pasaje del combate. En la vuelta número tres. En los puños y en la precisión de Pedrosa. Y a comenzar otra vez. Para pensar en ese desborde. Justo cuando Hugo Berrio lo provocaba. Hizo sacar lo mejor de él. Esperemos que no vuelvan a esa meseta de los primeros seis minutos, ¿no? Porque tuvo intensidad, efectividad, variedad de golpes. Pedrosa en el round anterior. Y allí está con el jab, ¿no? Eso no hay duda, pero... Desde atrás con el jab. Cruz a la izquierda. Hugo Berrio. Necesita un desborde preciso. Y para Manio. En el avance con sorpresa. Ya arriba, ya abajo. Y de a poquito el colombiano va llegando a la mitad del combate. Perdiendo los asaltos, en mi opinión, pero... Sin pasarla mal, salvo en el anterior, en el número tres. Cuando se anima Berrio, se abre el juego. Allí se exprime Rafael Pedrosa. Crece también el palameño. Absorbió en el round anterior el colombiano, pero... Yo creo que si en este asalto pasaba algo similar... Tenía grandes chances el local de finiquitar este pleito. Necesita determinación. Pedrosa para cerrar la pelea antes de los ocho. Ahí va casi que obediente. Con respeto. Vuela la mano derecha. Tiene muy buen dibujo de golpes. Esa es la distancia que tiene que aprovechar. Y ahí va con la derecha abajo. El colombiano lo invita a venir. Otra vez precise la mano derecha en dos oportunidades. Cross de mano izquierda. Pausa. Ya venimos. Y lo hizo muy bien. Fue en el tercero. Ahora, tiempo del capítulo cinco Silvana Carcetti. Quinta vuelta en el cierre de la vuelta anterior. Tuvo también un breve crecimiento Pedrosa. Justo en el sprint final, en los últimos diez segundos. Buscamos eso antes. Es llamativo, ¿no? Como un boxeador que tiene buena técnica, bagajes, golpes. Efectividad. Lo ha mostrado cuando se lo propuso. No los utilice prácticamente, ¿no? Que con la iniciativa y el jab de izquierda se vaya satisfecho asalto tras asalto. 18 definiciones antes del límite tiene Berrio. Antes del límite de sus 28 victorias. Buen porcentaje de knockout para el colombiano. ¿Le respetará la mano? Solamente en dos peleas. El panameño escuchó las tarjetas. Mediante un desgaste, ¿no? Ahí está, buena la derecha. La segunda neta que mete Berrio en el combate. Y la ventaja de que tiene un rival que con ese jab casi no arriesga, ¿no? Porque si no lo obligaría a combinar mucho más de lo que hemos visto casi en 5 de los 8 rounds del combate. Recordemos desde el 2019 que no pelea Berrio. Berrio. Que no tiene ring. La última de Pedrosa. Fue en abril del 2022. Otro buen gancho surgo abajo de Pedrosa, pero... Buena derecha, el colombiano. Ahora. Que quiere sobrevivir. Los mejores momentos de Pedrosa fueron cuando Berrio lo exprimió, lo apuró. Y ahí está otra vez queriendo crecer en el cierre de la vuelta. La quinta. Se va a la quinta. Pero, salvo en el tercero, la verdad que el combate ha tenido muy poquita acción. Entramos en la vuelta número 6. Se cruzan. Desde el inicio va Berrio. Resume riesgos. Los que le pedimos a Rafael Pedrosa. Ahí va, perfecto, con la mano derecha. Bien extendida. Responde más desprolijo, Hugo Berrio. Ahí está. Tiene una guardia muy endeble, ¿no? Sí. Muy preciso. Sí. Castiga arriba. Tiene tiempo para observar. Por momentos se luce, Pedrosa. Buena mano abajo. Es un buen boxeador. Sí, sí. Ese gancho abajo lo maneja bien. Es un buen boxeador. Lo que pasa es que no son lagunas. Un poquito más grande, me parece. No trabaja durante mucho el combate. Y el día que enfrente a un rival superior, lo pueden complicar pese a sus buenas cualidades. Sí, intermitente. Pero aquí va con el cruzado de mano izquierda. Con poco apetito ofensivo. Está incómodo en el combate Berrio. Ya transita confundido. Y ni siquiera saca las manos con confianza, ¿no? Él va, el paramenio, en su casa. Buscando hacer una buena presentación. Y a continuar con su invicto. Y cante con la derecha. Preciso, rápido. Veloz, buenas combinaciones. Elige bien los golpes. Se va la sexta vuelta. De cara a los últimos dos asaltos. Por ahora, arranca el séptimo de ocho. Con la ventaja total para Pedrosa, en mi opinión, extraoficialmente. Raúl número siete. Mete el cruzado de mano derecha. Advertencia de Afu. Llaman al médico. Para revisión. El ojo izquierdo. Ceja derecha. Tiene un pequeño hematoma en el ojo izquierdo. Ahí vemos el choque de cabezas. Cabezazo. Cabezazo. Porque fue, invadió la zona. No ha marcado hasta el momento el árbitro. Ahí está. Sigue. Bueno. Ahí está la continuidad en la séptima vuelta. Enojado va Berrio. Y allí se expone. Buena mano derecha. La tercera que mete el combate. Cuarta. Ojo con las cabezas. Esta es la mía, dijo. Se desconcentró. Sí. Desenfocado el colombiano. Mantiene su concentración. El panamaneo. El invicto Rafael Pedrosa. Buena mano derecha. Entiende la pelea. Le falta emociones al combate. Pero técnicamente estamos apreciando un gran boxeador. Conceptualmente también. Enojado anda. Hugo Berrio. Ya perdiendo la distancia. Bueno. La mano derecha. Cuando la extiende. Es perfecto ese golpe. Entra 100% y sin chance de que su rival pueda hacer algo, ¿no? Barrer la mano, esquivar. Se desorganiza. Buen ascendente de mano derecha. No quiere que intente crecer. Va hacia adelante. Muy frontal el colombiano. Allí recibe el castigo con ese jab, impidiendo el avance. Lo hace pasar de largo. Buenas fintas. Mucho mejor el trabajo del panamaneo en esta vuelta. Haciéndose cargo. Sí, de lo que le exigió también un poquito el colombiano. Son bombas las que tira. Resiste el colombiano. Cruzado de mano derecha. Cross de izquierda. No está bien. Atención las piernas. Muy cerca Fu. ¿Va a salir o no? Por el honor. Sí, sí. Perdón, pero salió, ¿eh? Uno más, le dijeron. Vamos. El capaz Pedrosa te juega con el cham y no te pega tanto como en un par de asaltos. Todo puede suceder. 70-63 la tarjeta de boxeo de primera. Germán Riesco en el comentario. Últimos tres minutos. Centro del rino otra vez para el panamaneo. Que lanza ya. Entra plena esa mano izquierda. Comil arriba. Comil arriba. Físicamente ya hay un quedo del colombiano respecto a los asaltos anteriores. Pero intenta meter la mano derecha por afuera. Vamos a ver si Pedrosa acelera un poco. Dado que estamos en el octavo. Berrio puede aguantarlo. Después de bastantes golpes conectados. Busca la sorpresa el colombiano. Tratar de conectar por afuera con la derecha cuando lanza el jab. Pedrosa. Ahí está otra vez. Le apuesta esa mano a la izquierda por la derecha. Lo espera desde atrás. Qué difícil para el colombiano, ¿no? Bueno, es un hombre ya de una carrera larga y demás. Pero recibe, recibe. No tiene ningún tipo de variante para poder atacar un poco. O no recibe tanto. Un trabajador del ring. Desnudando algunas falencias de Pedrosa. Más allá de su gran técnica, su capacidad, su invicto. Esa es una. La derecha le entra por arriba del jab de izquierda cuando lo tira. Y hubo ya media docena en la pelea. Y a esa mano le apuesta el colombiano. Al menos le quedan 30 segundos para soñar. Cuando mete la derecha, después la izquierda. Y otra vez la bomba. Arriba. Todas. Y ahora que termino. Saltan 20 segundos, que aguante y listo. Se lo merece el colombiano. Merece morir de pie. Mide con el jab. Va a sacar la derecha. Abajo, arriba. Se anima con otra derecha también el colombiano. 10 segundos. Se va la pelea. Van a ir a las tarjetas. Y esto será seguramente un gran reconocimiento. Los jueces anotan la pelea. 80 a 72. 80 a 72. Y 69 a 73. Con el ganador por decisión unánime. Y mantienes un récord invicto. Victoria. Para Rafael Pedrosa. Mantiene su invicto. Suma una nueva presentación. 14-0-0. El abrazo enojado. Se baja el colombiano. No sé qué esperaba del fallo. Decisión unánime. Señoras, señores. Tomen asiento. Consejos de primera. Ya. Ha, 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 ha.